¿Qué tal amigos? Soy Pedro Pedetano y esta es la información, ya que ayunca en el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no teme a las amenazas en su contra. Era como otro Pemex, Pemex Vis, y a los del negocio, a los de arriba, se les acaba el negocio y no acepto intimidación de nadie. Haciendo las cuentas, vamos a suponer que nos cueste trabajo y que no recuperamos, no ahorramos los 65.000 que se robaron el año pasado, pero logramos ahorrar 40.000 millones. Pues ya es algo, ¿verdad? ¿Y a dónde va a ir ese dinero? ¡Al pueblo! ¡Y se va a acabar la corrupción y se va a acabar la impunidad! ¡Me canso, ganso! Mientras tanto, en este puerto de Coaxacoalcos, dos hombres armados asaltaron a cuentavientes de cajeros automáticos de Bancomer, ubicado en la avenida Zaragoza y Román Marín, en la colonia Palmazola, en el centro de Coaxacoalcos. Los delincuentes robaron a tres clientes que a esa hora sacaban dinero de los cajeros. Tras el atraco, los delincuentes huyeron sin ser capturados por la policía. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.